Te he cambiado siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo juro dicen disimulo Olvidando la pena de la piel Ahora haces lo que quieres Cuando quieres y si no quieres Eres otro que se jode también El DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora algo de puro dicen disimulo